Ahorita estamos como a 28, creo. Está bien, está grabado. Yo creo que aquí también hemos de estar a 28, ¿eh? Tampoco creas que... Ya te voy a decir a cuánto estamos. ¿Estamos en Facebook o no? Puedes checar porque sí le di. Estamos a 32. Ah, estamos caliente ya. ¿No están ahí en Verita? No, estamos en mi casa. Ah, muy bien. Creo que estamos ya en vivo en Facebook, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y quieres esperar? Ahí se te participan. Nos esperamos un segundo, dos minutitos. A ver si se ponen... Dos minutitos y ya. ¿Y tú cómo has estado? Ya me dijo Paulina, ¿te dijo lo de la medicina que le encargué? ¿La medicina? El Actulax. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya. Fíjate que desde que regresé con eso, nada más he estado batallando con eso. Pero bueno, digo, es algo externo, ¿verdad? ¿Y estás haciendo terapia ahorita? Sí. Sí, desde que regresé. Y parándote y todo. Es lo único que me falta porque todavía no tengo las barras. Ah, ok. ¿Pero no te está parando tu terapeuta? No. Que te pare. Eso te va a ayudar mucho. Ok. Digo, lo único nada más es que como no hemos... O sea, todavía no tenemos las barras, pues no hemos querido por el control del tronco todavía. Ya ves que me falta un poquito. Pero ya nada más de que me lleguen. Yo creo que una o dos semanas más me deben de llegar. Ok. Muy bien. Pues... Sí, empezamos y ya que se vaya conectando la gente como que ya llegue. Muy bien. Ok. Muy bien. Buenas tardes. Yo soy la doctora Paulina de Verita Neuroméxico. La doctora Beatriz Pérez. Hola, buenas tardes. Se lo hizo en Adrián. Adrián Imperial es alguien de Monterrey. No voy a platicar mucho de él porque él ahorita se va a presentar. Pero queremos platicar sobre su experiencia que ahora que regresó ya a Monterrey, después de haber estado en Verita Neuroméxico en la clínica de Guadalajara. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, doctora. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Ustedes? ¿Cómo están? Bien, también. Gracias. Adrián, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, de tu familia, etcétera. Y luego platicamos sobre por qué viniste con nosotros, ¿sale? Ok, va. Pues bueno, como ya lo dijo, mi nombre es Adrián Imperial. Soy de la ciudad de Monterrey, México. Este, tengo 34 años. Y hace apenas 3, 4 semanas que regresé del tratamiento de Guadalajara. Y, pues bueno, aquí estamos. Muy bien, Adrián. ¿Te puedes presentar un poquito con la gente? Platicarles un poco de tu lesión. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué diagnóstico te dieron al inicio? Generalidades, por favor. Sí, claro. Mira, realmente mi lesión es de C5 a C7. Tengo 5 años y medio, más o menos. En septiembre completo los 6 años de mi lesión. Fue una caída de 7, 8 metros. Digo, la verdad, no, pues yo no recuerdo, ¿no? Por el golpe, el trauma que sufrí. Realmente no recuerdo con exactitud. Pero más o menos 7, 8 metros la caída. Este, he pasado por, híjole, un montón de cirugías. Como ya les había platicado. Tengo alrededor de 54 cirugías. Y, pero digo, todo esto ha sido por una fístula que tuve, gastro, tráqueo y, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Que he pasado. Muy bien. ¿Te acuerdas qué te dijeron cuando fue tu lesión? O sea, te dijeron, Adrián, acabas de tener un accidente, ya te operamos. ¿Y cuál era tu pronóstico en ese entonces o qué te decían los médicos? Realmente en sí los médicos, mi neurocirujano que tuve en ese momento no me dijo, pues un pronóstico vaya como más certero, ¿no? Nada más me dijo, ¿sabes qué? Pues échale ganas, échale ganas. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo qué tanto reconecta tu médula. Tenemos un año para que desinflame, pero luego empecé a, me habían fijado las cervicales vía anterior y se me estuvieron zafando las placas y los tornillos. Entonces tuve tres cirugías de esos, se me zafaban, me volvieron a operar, otra vez otras barras y tornillos, otra vez. Y pues eso causaba que hubiera más inflamación y todo, pues se alargó mucho mi proceso ahí en el hospital. Pero luego después de eso hablé con ellos y pues digo algo así certero o no, pero si de volver a caminar, eso sí que me dijeron. Hoy en día no hay un tratamiento, ¿no? Que te digas, hacemos esto y mañana te paras. Ok, perfecto. ¿Cómo investigaste para llegar con nosotros a Verita? Fue a través del Instagram. Este, me apareció, me pareció muy interesante. Empecé a seguirlos, a investigar información y todo. Y pues, este, así fue como, como fui, fui investigando, ¿no? Ok. ¿Cómo te sentiste a tu llegada a Verita? ¿Cuál fue tu primera impresión? Al conocer al personal, al conocer la clínica y el hospital donde se te haría todo el procedimiento. Pues, todo muy bien realmente. El hospital, pues nuevo, completamente, todas sus instalaciones, todos sus equipos excelentes. Este, después, pues tuve el gusto de conocerlas a ustedes primero. Y luego fui conociendo a mis mapeadores, al equipo. Pero, una, una experiencia muy, muy padre, muy bonita. O sea, un equipo muy completo, muy, con mucha empatía a todos. ¿Qué es lo que más te gustó, disfrutaste de tu estancia aquí en la clínica o con el equipo? Definitivamente todo el personal. Toda la, la relación que llevé con todos y se, pues yo creo, amigos, se los puedo llamar. Y, pues, todo, o sea, todo realmente a través del personal. O sea, me, me estuvieron desde doctores, terapeutas, enfermería. Me estuvieron explicando todo el proceso, cómo iba a ser, qué esperar, que cada paso, ¿no? Que íbamos a ir siguiendo día con día y lo que buscábamos obtener. Entonces, digo, en eso no se batería nada. O sea, es un personal excelente. Yo creo que fue lo mejor de todo. Gracias. Obviamente ya llevabas muchas cirugías, ya nos lo comentaste. Entonces, ¿la cirugía no era algo que te pusiera nervioso o sí? No, no, para nada. Una más. Ok. Y después de tu cirugía, ¿cuánto tiempo empezaste a ver algún tipo de cambio, Adrián? ¿Qué será? Pues, a los dos, tres días, creo que fue cuando empezamos a checar los amperajes, amperajes, algo así. Empedancias. Empedancias. Este, y ahí fue nada más cuando, pues ya te empiezan a prender el aparato, ¿no? Y, pues, algo totalmente nuevo que tenía muchos años de no, de no vivir. O sea, empiezas a sentir cómo se empieza a mover, todo y, digo, algo que ya se te había olvidado. Y, cuando empezaste, bueno, háblanos un poquito qué es mapeo, para que expliques qué es mapear o programación. Ajá. Explícale a la gente qué es, cuántas horas del día pasabas haciendo esto, ¿sí? Ok. El mapeo realmente consiste, pues, son dos, dos los mapeadores que llegan y empiezan a encender cada, pues, cada electrodo, ¿no? Y a checar lo que hace, qué responde entre cada electrodo, ir buscando, no sé, me decían los muchachos, oye, pues, ¿qué quiere decir? No, pues, una patada, una flexión, que entre tu abdomen, tu espalda. Y empezamos a buscar combinaciones para ir logrando los movimientos. Y ya después ellos, pues, bueno, mucha paciencia que tienen y ir buscando cosa por cosa, subiéndole a la intensidad, a todo para poder ir logrando los movimientos. Entonces, realmente pasábamos cuatro horas diarias, este, todos los días, todos los días, bueno, a excepción del domingo, pero cuatro horas diarias con el, con el mapeo. Ok. Y de la neuroterapia, ¿cuál era la parte que más disfrutabas? ¿Qué ejercicios no habías hecho, quizás, o ya los habías hecho, pero sentiste que se fueron perfeccionando aquí? ¿Qué disfrutabas más de la terapia? Pues, realmente, neuroterapia en sí no había tomado, o sea, nada más era una terapia física, este, y con muchos ejercicios, mi terapeuta fue Daniel, y, pues, híjole, de verdad que él aprendió bastante con ejercicios que ni siquiera me imaginaba que, que algo, no sé, tan sencillo, ¿no? Bueno, bueno, se hace ver sencillo, pero que te ayuda a, pues, corregir posturas, cosas que ya se te olvidan. Uno, bueno, al menos en mi caso, todo lo trato de hacer con los hombros, porque, pues, es lo que más fuerza tengo, y llegué así, todo intentando hacerlo con los hombros, y Daniel, no, hay que corregir esto, vamos a, a, como te digo, desde la postura, hasta nuevamente la activación muscular, ir buscando, ¿no? Responder, que los músculos fueran respondiendo, pero, híjole, los ejercicios, pues, todos. Entonces, volverme a poner de pie, yo creo, en las barras, es algo que, después de unos años, yo creo que se te olvida, y, y el primer momento de pararte, se siente extraño, pero, pues, muy bonito. Muy bien. Eh, nosotros combinamos, como ya lo sabes, nuestro tratamiento de estimulación epidural, con aplicación de células madre mesenquimales. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo describirías esta parte? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se te hizo? Etcétera. A mí, en lo personal, con las células, pues, me fue muy bien. Realmente, eh, los doctores y todo el mundo me, me dijeron de que, Adrián, posiblemente te va a doler la cabeza, náusea, pues, los posibles síntomas, ¿no? Pero, yo, gracias a Dios, no tuve ningún síntoma. Si acaso, poquitito dolor de cabeza, diez minutos, y, se acabó. Fue un, una aplicación rápida. Este, la anestesióloga llegó, igual, me acomodó. Igual, me explicó todo paso por paso. La doctora Paulina también ahí estaba, y me fueron, pues, guiándonos, y Adrián, esto y lo otro, y me pusieron en, en la posición, hicieron la punción, y ni siquiera duele, no, nada, o sea, ni cuánto te das. Entonces, realmente, en mi caso, fue muy, muy, muy rápido, ¿no? No batallaron, y por la vena, pues, ya estaba canalizado. Entonces, muy bien, me fue muy bien. Qué bueno. Eh, ya hablamos del mapeo un poquito, pero ¿puedes describirle al auditorio cómo era tu día aquí en Guadalajara, en la clínica? O sea, ¿cómo fue tus días? Bueno, desde que llegaste, ¿qué pasó primero, el día uno, después de tus días? O sea, para que. No, no treinta y cinco. No treinta y cinco días, pero para que cuando estemos un poquito, que a veces la gente, pues, cree que nada más es poner el estimulador y ya, y eso es como, nada más la parte inicial, ¿no? Entonces, nos gustaría que platicaras un poquito tu experiencia día a día, horarios, qué hacías, un resumencito. Ok. Pues, yo llegué un día domingo, y ese día no, no decimos nada más que llegar, instalarnos, y pasó al internista, me hizo una evaluación, y ese día fue lo único. Al siguiente día empezamos con los estudios, me hicieron la densitometría, que bueno, vimos que la osteoporosis era lo que en la cadera. Y después tuve la cirugía, ese mismo día, y al siguiente día, es que no, fue un día de reposo, ¿verdad? Sí, es un día de reposo después de la cirugía. Sí, un día de reposo, y luego ya al siguiente empezamos con el mapeo, pero día con día, mi día iniciaba a las siete de la mañana, me metí a bañar, pues, me alistaba a las ocho, ya andaba ahí picándoles las costillas a toda enfermería en el hospital, para que pudieran subir la comida, poder desayunar a tiempo, y para las nueve, yo tenía mi mapeo todos los días a las nueve, de nueve a once, era el de la mañana, y después comía a la una, más o menos, para de nuevo iniciar de dos a cuatro mapeo, y luego terminando tenía mi terapia física a las de cuatro a cinco, era ya realmente seguido en la tarde, y luego cenar, descansar, dormir temprano, porque el otro día otra vez la frega está buena. Sí. Y bueno, estos fueron básicamente los 35 días, junto con lo que ya comentaba la doctora de la aplicación de células madre, intratecales, intravenosas, y pues prácticamente lo que nos platicó un poquito Adrián. Me gustaría preguntarte, porque además tú eres un paciente que yo sé que todos han estado en varios hospitales, pero tú has ido a muchos hospitales en Estados Unidos y en otros lugares, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia encuentras tú de la atención a otros lugares donde habías estado hospitalizado, donde te habían internado para terapia, para servicios en general de lesión? Ok, pues de todos los que he estado, digo, cada uno tiene como lo suyo, ¿no? Pero realmente, pues, digo, todos muy bien, este hospital, digo, en cuanto a lo moderno, lo nuevo, pues yo creo que ha sido en instalaciones, me imagino que creo, el mejor, o sea, digo, lo nuevo es, es, digo, ese hospital yo creo que sí ha sido el mejor, en cuanto, digo, aquí hay otro, yo la mayor parte de mis, de mis estancias hospitalarias, he estado aquí en el Cristus Mujer Salta Especialidad, es un hospital ya con las instalaciones viejitas, pero bueno, en la enfermería y todo está muy preparado, entonces, como todo, ¿no? Digo, cada uno tiene su rama, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la, digo, todo, todo realmente del hospital está muy bien ahí en Guadalajara, muy buena experiencia. Muy bien, Adrián. Este, ¿qué te gustaría decirnos acerca del equipo de Verita que te atendió? ¿O qué, qué destacarías o también qué no destacarías que se vale también, pues? Tus, tus puntos buenos y los malos también. Tus puntos buenos y los malos. No, realmente, de malos, siendo muy sincero, creo que lo único que le falla, pero al hospital, es la puntualidad con la comida. Es lo único que yo creo, podría decir, eso le falla, pero no es de Verita, no es de la clínica, no, es del hospital. Y la calidad de los alimentos, Adrián. Ah, muy bien, muy rica la comida, sí. Bueno, sí, un poquito tardado. Y dan un poquito, bueno, se me hizo que bastantito de puerco, y acá, bueno, yo no estoy acostumbrado, pero fuera de eso, fuera de eso, te digo, como quieras está la opción de que pides algo que sí te guste, y te digo, la comida muy rica, y, pues, ¿qué será? O sea, no, la verdad es que de ahí en fuera nada malo, ningún punto malo. Digo, las instalaciones de Verita están increíbles, todo está muy nuevo, todo súper funcional. De hecho, para mí fue algo, porque yo iba más como en una burbuja, será que estuve mucho tiempo también en el hospital y desconocía muchas cosas que pudiéramos hacer, ¿no?, estando cuadrapléjicos o en esta condición. Y ahí me abrieron los ojos ustedes, todo el equipo de terapeutas y todo, y que, oye, es que transfírete tú solo a la silla, esto, y, pues, uno realmente abre los ojos, ya sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y hablando un poquito más, digo, fuera de instalaciones y eso de la función, y es lo más importante, y a lo mejor lo que la gente tiene más dudas, que ahorita vamos a responder esas preguntas, este, ¿qué cosas crees que cambiaron de antes del tratamiento al después del tratamiento en tu vida en general, en cuanto a función, en cuanto a independencia, en general, lo que quieras de después del tratamiento, en cuanto a tu función? Ok, pues, realmente tengo poco que revisé ahorita, como platicábamos, apenas estoy adaptando, digo, yo tuve el, como la precaución y el interés de llevar a mi terapeuta para que pudiera ver ahí un poquito la rehabilitación, cómo es que íbamos a seguir, ¿no?, si es que se estaba haciendo el esfuerzo en todos los aspectos de ir, y, pues, que esto realmente valiera la pena, no es como que vas y, pues, allá te ponen al 100, digamos, y regresas y, como que, ¿y ahora? ¿Qué hago aquí? Ajá. Entonces, pues, para poderle dar una continuación, realmente, digo, a él lo guiaron un poquito, que es lo que íbamos a seguir haciendo acá en casa, y ahorita, pues, esperando los equipos, las barras, para poder empezar a pararme, digo, es algo que igual tenía cinco años y medio que no, que yo no podía hacer y ni siquiera me imaginaba que pudiera lograr pararme, pero después del estimulador y las células, pues, toda la terapia que me dieron, digo, volver a ponerme de pie, pues, qué bueno que lo pude recuperar, entonces, seguirlo trabajando y, pues, seguirle afinando, afinando para seguir mejorando y, digo, esto es ser constante, la realidad es que ser constante es lo que, digo, ustedes nos dan el empujón, ¿verdad? Pero si ya uno no... No, es un esfuerzo también muy importante. Sí, digo, sí cabe aclarar eso a quienes le interese vivir al tratamiento, que no es algo mágico, o sea, que ustedes realmente nos dan el empujón para abrirnos a hacer cosas nuevamente, pero está en uno el volver a hacer las cosas y querer hacerlo y día con día aprender tus programas, estarles dando... como lo dices, es un catalizador este tratamiento para acelerar todos los cambios y que estén en las mejores condiciones, no es una cura, así efectivamente, como te lo dijeron tus doctores al principio, no existe desafortunadamente una cura hoy en día para la lesión medular, pero sí existe este tratamiento que es el más moderno, el más nuevo, aquí en Guadalajara y en Tailandia tenemos esas dos clínicas y obviamente dependiendo de cada paciente le conviene estar más cerca o viajar a donde esté más cerca o más cómodo, eso me gustaría un poquito, bueno, en tu caso fue muy fácil porque es un viaje directo de Monterrey a Guadalajara, Guadalajara. Una hora y media, una hora. Hay pacientes que la pasan mal en cuanto a eso, entonces, pues bueno, el tratamiento para que vengan con las expectativas adecuadas, las hablamos muchas veces en las consultas contigo y también con todos los pacientes, es como dices, es un tratamiento para empezar apenas a seguirle en casa con lo más pesado. Sí, así es, realmente pues yo tengo la facilidad y pues bueno, bueno que lo tengo cerquita, ¿no? Porque pues la idea sería regresar en algunos meses a células y pues seguir mejorando, pero como yo estoy a una hora, hora y media en avión, pues está mucho más fácil que para otros porque si me hubieras dicho vamos a Tailandia, creo que por lo lejos es mayor. Pues sí, es una parte importante lo que comenta la doctora de los traslados. Muy bien, Adrián, ¿cuáles crees que son tus objetivos a mediano y largo plazo ahora después del tratamiento? ¿Qué te gustaría a ti? Pues seguir puleando todo lo que logramos allá en Guadalajara, te digo, tuvimos muy buenos logros, cosas que yo pensé que ya no no me eran posibles. ahorita, ahorita, bueno, me dejaron de tarea al seguirme trasladando y he seguido casi todos los días con eso, voy bien, voy agarrando fuerza, ya me paso solo de la cama a la silla y de la silla a la cama ahí ya empiezo, de hecho ya me salió dos veces en esta semana, entonces, pues bueno, ahí vamos. Ok, muy bien, también me gustaría destacar la parte que Adrián comenta que hace mucho tiempo que no se paraba con el estimulador pues ya se ha podido parar y además con él recuperamos pues flexión de cadera, extensión de rodilla, un programa de bici, o sea, varias funciones. Programa de bici. Un programa de bici y varias funciones padres que no había tenido antes, entonces eso es volver a activar todos los músculos y sobre todo el objetivo del tratamiento es lograr la contracción voluntaria de grandes grupos musculares, no es que el estimulador lo haga solo y es una parte que es una duda muy común de las personas, entonces este, pues esta parte es que tú lo estabas haciendo y lograste activar muchísimos grupos musculares, inclusive mejoraste mucho el tono muscular de cuádriceps de los dos lados. Bastante. También ha ayudado mucho. Sí, no, bastante, realmente el tono muscular sí lo mejoré pero muchísimo y ¿qué será? Te digo también, de hecho sí es cierto, el programa de bici yo creo que es uno de los que más disfruto porque pues bueno, algo que ya de plano sí ya lo veía imposible, ¿no? me fue posible y pues está bien, está muy padre. Yo creo que es el programa, es uno de los programas que más disfruto. Muy bien. ¿Crees que vale la pena el colocarte el estimulador en el federal? ¿Valió la pena? ¿Y si sí o si no, por qué? Sí, definitivamente sí pero como repito a la gente es un empujón pero es que digamos estamos como en un pozo, ¿no? Y ustedes nos dan la mano como para salir de él y realmente eso es o sea, es el pues ándale camina y dale y es definitivamente creo que sí vale la pena o sea, estar ese empujón y eso que nos enseñan eso que nos activan y todo, o sea, el estimulador, las células definitivamente sí vale la pena o sea, si me dices bueno, no sé, a lo mejor mucha gente ve algo de que pues pues no regresas normal, ¿no? Mucha gente cree que te vas a ir y vas a bajarte del avión ya caminando o algo así y pues no, realmente no es así pero el lograr pues subirte una bici o lograr a lo mejor en las barras pararte y con el tiempo pararme ya solo y seguirlo puliendo para dar unos pasos definitivamente vale la pena. Muy bien. Adrián, si te vieras ahorita cuando tuviste tu lesión, ¿qué mensaje le darías a tu yo más joven? Híjole, qué buena pregunta pero que por más difícil más oscuro que se vea el panorama no tiran la toalla y que seguir día con día luchando porque primeramente Dios sí se puede salir adelante pero hay que ser constantes en todo, en lo mental, en lo físico, la alimentación, todo, todo, o sea, no dejarte caer, no descuidar ninguna parte porque cualquiera de ellas pues te hunde, te va mal entonces tratar de pues atenderte todos los aspectos y que sí se puede por más que más difícil que sea sí se puede. Ok, bueno, eso es importante lo que dijiste, la constancia emocional, la constancia también en la terapia y en las ganas, ¿no? Me gustaría que supieran que este tratamiento es un tratamiento de resistencia un poquito, ¿no? O sea, son seis horas en las que estás involucrado haciendo terapia y muchas otras actividades que no estás acostumbrado. El cansancio mental durante la programación y mapeo es bastante, he estado con los pacientes tanto aquí como en Tailandia y se vuelve una carrera de resistencia, uno termina fatigado y ya imagino los pacientes y me gustaría pues hacer un poquito mención que a Adrián lo felicitamos una y mil veces porque fue el único paciente hasta este momento y me refiero aquí en Tailandia llevamos más de 160 pacientes, bueno, incluyendo a con Pablo Leñero tampoco, tampoco que acepte una terapia. Es bien importante, es una carrera de resistencia, es muy pesado pero si tienes la determinación vas a tener grandes resultados, estoy seguro que vamos a tener grandes resultados a futuro contigo por esa determinación y esa constancia que tienes, Adrián. Y también me gustaría mencionar la parte de, Adrián es un paciente que nos contactó hace como tres años, ¿me acuerdo? Más o menos. Tardó dos años y tardó todo este tiempo en estar, bueno, primero en lo económico, en prepararse físicamente, o sea, no fue que nos contactó y ya luego, porque mucha gente me comenta eso, es que yo ahorita no puedo y sé que no es fácil y que es un esfuerzo que se tiene que hacer pero Adrián pues hizo muchas cosas para poder llegar a estar aquí y la verdad es que sí reeditó y tiene la medalla del único paciente y con Pablo Leñero que no han cancelado ni una sola sesión en 35 días. Entonces, eso es algo muy importante. Sí, no, te digo, realmente el tiempo que te tardes ya sea por una u otra cuestión es aprovecharlo, o sea, es mentalizarte, decir, ¿sabes qué? Voy a ir y empezar a aplicarte en todo, o sea, desde lo mental hasta lo que comes, las terapias, o sea, hacer terapia diaria yo diario, diario, yo no descanso ni el domingo, o sea, aunque sea una terapia tranquila, un poco de movilidad pasiva, algo, pero sí es muy importante llegar con buena condición porque pues está, está pesado, está dura la fea, pero realmente si te lo propones y ser muy constante y determinado, pues sí puedes lograr muchas cosas. Ok. Adrián, ¿qué consejo le darías, digo, ya, ya diste varios consejos, pero a alguien que está interesado en el estimulador y que quiere venir o que está interesado en hacer terapia, en mejorar, o sea, ¿qué consejo les darías, qué te ha funcionado a ti? A mí realmente, como lo mencionaba ahorita, desde que me mentalicé que quería ir, pues, todos, todas las áreas fui tratando de pulirlas lo más posible para llegar en las más óptimas condiciones y te digo, sí se puede realmente nada más con que se animen, se lo propongan y van a ver un gran cambio, te digo, yo no no había logrado nunca pasarme, ni siquiera imaginé que pudiera yo transferirme, yo solo a la silla y pues es algo que tiene mucha independencia, entonces, sí vale la pena en muchos aspectos, yo diría que sí, que la gente se anime y van a ver un cambio muy positivo. Qué bueno. Pregunta a la gente que dónde estamos, la clínica Verita Neuro está en Guadalajara, Jalisco, México. Zapopan. Ajá, en Zapopan, es la, la, el Hospital Real San José de Valle Real, donde se hace, porque hay dos secursales, pero la de nosotros es de Valle Real, no existen oficinas en toda Latinoamérica, solo existen oficinas en Tailandia y en México, en Guadalajara, ¿sí? Entonces, si necesitan alguna asesoría, si quieren contactar, ahorita la doctora Paulina Marín les da su correo, les da su teléfono, ella es coordinadora médica y pueden entablar una conversación con ella para sus dudas sobre el tratamiento, cada caso es diferente, pero a todos se les puede hacer una valoración para ver si son candidatos y para tener expectativas reales, ¿sí? Desafortunadamente, ahorita en otra ciudad no tenemos clínica, pero aquí estamos para, para ayudarles en lo que sea. y el tiempo de evolución de la lesión no es un parámetro de criterio de ingreso o de negación del tratamiento, ¿sí? Así como tampoco el nivel de lesión dependiendo, no siempre te asegura un nivel de lesión que vas a entrar al tratamiento, te hace una valoración completa. Al final ahorita de la transmisión les voy a compartir mi número de teléfono y de correo electrónico para más información. Ahorita vamos a contestar aprovechando que está Adrián y también algunas preguntas hacia nosotros para aclararles algunas, algunas dudas que están surgiendo tanto en Facebook como aquí en Zoom. Te preguntan, Adrián, ¿cuánto tiempo haces de terapia al día? He perdido dos horas, o sea, estando allá eran cinco, seis horas diarias y ahorita alrededor de dos horas más o menos diario. Ok. Ok, ¿dónde están ubicados? Guadalajara, México. ¿En qué niveles de lesión se puede tratar? Como comentó la doctora, desde niveles cervicales hasta T10, T11 más o menos, pero tenemos que valorar cada caso, ver sus resonancias y ver exactamente los casos en particular para ver si son candidatos o no o qué les podemos ofrecer. Algo importante, sobre una pregunta que hicieron, ¿qué niveles se pueden tratar? Se estudia cada nivel, pero colocamos estimuladores diferentes que en otros estudios que se están haciendo, el de nosotros ya es un tratamiento, pero en estudios que se están haciendo en Estados Unidos y en Europa solamente colocan estimuladores lumbares, para lesiones lumbares. Nosotros no, nosotros colocamos para lesiones cervicales, torácicas y lumbares. Ajá, y todos los combinamos con células madre. Ok, preguntan en qué pueden mejorar con las células madre. Las células madre nos ayudan mucho con la parte desautonómica, sexo, vejiga, intestino neurogénico, control de temperatura, control de presión arterial, mejora un poquito el tono muscular, pero va más por esa parte que por la parte motora y necesitan pasar pues algunos meses junto con neuroterapia para que se vea realmente un cambio con ese tratamiento. Sobre la recaudación de fondos que habló la doctora Paulina hace rato de que los pacientes a veces tardan, una de las preguntas habla si se aceptan aseguradoras, no se aceptan aseguradoras, todavía no lo aceptan, desafortunadamente no lo aceptan porque todavía no es un tratamiento que la FDA acepte, está programado a finales de los 20 tener la aceptación de la FDA. Es un poco absurdo esta parte porque la FDA es una federación de Estados Unidos de América, pero la usan para todo el mundo. Nosotros llevamos ya más de 160 pacientes operados y no entran las aseguradoras ni Medicare ni Medicaid ni ninguna otra en particular de las que hay en México. Muy bien, déjame ver si hay más preguntas o no para para Adrián que se vaya a ver la NFL o qué. ¿Verdad? El draft. El draft de la NFL. Sí. Este solo sirve para niveles cervicales. Eso es lo que acabo de explicar. Para todo tipo de lesiones puede ser solamente hay que explorar el paciente, estudio de imagen como es una resonancia magnética simple y ya se valora si el paciente es o no candidato. Ajá. T2 a T5 si tratamos lesiones T2 a T5 lo mismo que comentó la doctora una resonancia magnética simple. Ahorita les voy a dejar mi teléfono y me pueden contactar por WhatsApp para valorar su caso. creo que casi todos son de lo mismo. Ajá. Ya no veo más preguntas. Entonces. pues me gustaría Adrián si nos lo permites que dejes un correo o alguna de tus redes sociales a veces a los pacientes que están viviendo esta situación les gusta platicar con gente que ya lo vivió más que con los médicos. Entonces si nos lo quieres compartir antes de que compartamos el de la doctora Paulina Marín y para que los pacientes puedan hablar contigo en directo y pues se sientan más en confianza. ¿Sí? Sí, claro. Al igual también ya sea el correo por Instagram o algo me pueden escribir y con gusto cualquier duda que les pueda ahí aclarar resolver yo encantado. Gracias. ¿Nos puedes decir cuál es tu Instagram Adrián? Es adriánimperial22 es el Instagram. Ok, entonces si quieren contactar a Adrián para que les platique un poquito más de su experiencia adriánimperial22 conmigo me pueden contactar por WhatsApp alma 52 33 14 06 35 94 Instagram Paulina Epidural Stimulation y nada más. También están nuestras redes sociales Instagram Epidural Stimulation Now y Verita Neuro para mayor información ahí nos pueden mandar sus datos y con mucho gusto valoramos su caso. Tenemos a ver preguntan de De hecho Pau creo que te contactó una amiga de mi mamá pero creo que es algo de un EBC creo el esposo Ah sí sí creo que sí sí verdad ok ya lo mencionó la doctora la última pregunta que salió ahorita las células madres son las que ayudan a la parte del estado nervioso autónomo la parte del estimulador ayuda para los movimientos intestinales junto con el control del tronco y la activación abdominal pero para la parte de sphinter en cuanto a sensibilidad capacidad para hacer las células madres ok pues creo que es todo este de todas formas les repito mi teléfono más 52 33 14 06 35 94 ahí me pueden contactar y cualquier duda o si nos quieren llegar hacer llegar su caso por favor escríbanos para poder ver en qué les podemos ayudar y yo creo que es todo ¿verdad? muchas gracias adrián gracias a ustedes saludarlas y ahí me saludan a todo el equipo por favor claro que sí con gusto ok gracias nos vemos muchas gracias bye bye igualmente bye bye